¿Qué pasaría si te dijera que un encuentro cambió el destino de un continente entero? En 1519, Hernán Cortés, el conquistador, se paró frente a Moctezuma II, el último emperador azteca. Choque de titanes o el principio del fin. Imagina, dos mundos colisionan mientras una ciudad de oro mira en silencio. Cortés, con solo unos cientos de hombres, desafía a un imperio que nunca había conocido la derrota. Moctezuma, venerado como un dios, ¿se rinde o es traicionado? La controversia arde, pero la historia no es siempre como nos la cuentan. Descubre más, desafía la narrativa. ¿Crees que lo sabes todo sobre Cortés y Moctezuma? Comenta, debate, participa en la reconstrucción de la historia.